Bienvenidos nuevamente a Papelones Boricuas, un canal que se dedica a traerte noticias de Puerto Rico, lo que está caliente en el panorama noticioso. Ok, por aquí están mis redes sociales en las cuales me puedes seguir y suscribirte. Como siempre te digo, si te gusta este video, compártelo con familiares y amigos si te gusta. Este video es para darle seguimiento a la noticia pues que está en el boca de todos en el día de hoy sobre Néstor Alonso. El FBI dio la conferencia de prensa dando detalles de por qué fue el arresto de este representante. Vamos a ver lo que dijeron Fiscalía Federal y este video es de Edición Digital Puerto Rico. Vamos allá. Buenos días y bienvenido a la Fiscalía Federal. Quiero introducir mi pierna. Aquí es Lorna Vásquez, que es subjefa del FBI. Rafael Riviera Vásquez, agente especial a cargo del FBI en Puerto Rico. Héctor Ramírez Carbó, subjefe de la Fiscalía Federal. Y Seth Irving, jefe de la sección de fraude financiero y corrupción pública. Ayer miércoles el 4 de noviembre, un gran jurado federal del Distrito de Puerto Rico emitió una acusación de nueve cargos contra el representante Néstor Alonso Vega. Los cargos alejados en la acusación son los siguientes. Roba de fondos del gobierno de Puerto Rico, una entidad que recibió fondos federales. Soborno y comisiones ilegales, como decimos en inglés, kickbacks. Y fraude electrónico de servicios honestos. El acusado Néstor Alonso Vega fue elegido en el año 2016 a representante por acumulación para la Cámara de Representantes y es presidente de la Comisión de Turismo y Bienestar. También es vicepresidente de la Comisión de Educación Especial y Personas con Discapacidad. secretario de la Comisión de Salud y miembro en propiedad de la Comisión de Asuntos del Consumidor, Banca y Seguros. De la Comisión de Desarrollo Integrado de la Región Este y de la Comisión de Pequeños, Negocios y Comercios. El esquema es muy parecido al que ya hemos visto en casos anteriores. A principios de 2018, Néstor Alonso Vega infló el salario de la persona A de 760 quinceañales a $1,446. A partir de mayo de 2018, el representante ley incrementó el salario a $2,043 dólares. A partir de julio de 2018, el salario de la persona A se redujo a aproximadamente $1,417 dólares debido a un recorte presupuestario. Sin embargo, a partir de octubre de 2019, el salario gubernamental neto quincenal de la persona A volvió a aumentar aproximadamente $2,270 dólares y se mantuvo en ese nivel hasta julio del 2020, cuando la persona A dejó de laborar en la oficina de Alonso Vega. De cada cheque del salario inflado, se acordó que la persona A tenía que devolver la mitad del monto total del aumento, dividido entre cada día de pago. El acusado utilizó una variedad de medios para recibir los pagos ilegales de la persona A, incluidos los siguientes métodos. Persona A en ocasiones transfería dinero mediante ATH móvil. Persona A hizo retiros de su cuenta bancaria alrededor de la misma fecha en que recibió sus cheques quincenales mediante depósito directo y le hizo pagos a Alonso Vega en efectivo. Y en ocasiones la persona A realizó pagos a la cuenta de crédito de Home Depot de Alonso Vega. El acusado diseñó un plan para defraudar al gobierno y a los ciudadanos que lo eligieron. Esto no fue un error de juicio. Fue un intento de soborno deliberado y una clara violación de la ley. La corrupción pública es una amenaza para nuestra forma de vida. Y si no se controla, puede destrozar la estructura misma de nuestro país y nuestra democracia. Mi oficina continuará investigando diligentemente los esquemas de corrupción pública para proteger al público y responsabilizar a estos acusados hasta sus máximas consecuencias. Le reitero a los que nos ven y escuchan que nos comunican cualquier información sobre actividad delictiva, incluso información sobre funcionarios públicos o aquellos que trabajan para funcionarios públicos. ¿Qué? Ok, vamos a ponerle la parte ahora de las preguntas que le hicieron a Steven Mulder. Vamos por aquí, buscándolo. Ok, vamos allá nuevamente. Sí, buenos días. Quería preguntarle primero de cuánto más o menos estamos hablando en términos del fraude, ¿sabes? ¿De cuánto dinero se habría, estaría sujeto a la investigación? Bueno, un estimado conservador relacionado solamente a persona A es que durante ese tiempo el salario fue inflado hasta aproximadamente 80 mil dólares. Eso quiere decir que el fraude es 80 mil dólares, pero el dinero que regresó donde el acusado era aproximadamente 40 mil dólares por solamente persona A. Y quiero aclarar que usted dijo en su exposición inicial que la persona A devolvió parte de ese dinero. que entregó el dinero al acusado. Ah, no, exacto. Pensé que hayas restituido ese dinero. O sea, la persona no ha restituido ese dinero a la autoridad federal. No voy a comentar sobre ese asunto en ese momento. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Le pregunto, esto es, se están viendo el tema, ¿verdad? Otras personas que se han arrestado, hay más casos, no me diga los que, ¿verdad? No quiero nombres, o sea que no lo puede divulgar, pero están investigando más casos parecidos a esto del Capitolio. Lo que yo quiero decir sobre ese punto, como dije, el SEC, es que si ustedes, la gente, tiene información sobre esos delitos, es mejor que nos llaman ahora, ¿ok? Si el FBI está tocando la puerta, contesta la puerta y nos diga la verdad. Porque, créeme, nosotros sabemos quiénes son esas personas. Entonces, eso quiere decir que ese no va a ser el último caso que nosotros tenemos. Sí, buenas. Sí, buenas. Quería saber desde cuándo se realiza esta investigación. ¿Cuánto tiempo lleva en particular esta investigación realizándose? ¿Y por qué no se divulgó antes, por qué no se arrestó antes, hace dos días esta persona fue reelegida al cargo que ocupa en la Asamblea Legislativa? Y si los ciudadanos hubiesen tenido la información, por lo menos de que era investigado, tal vez no habría sido elegido. Ahora hay que entrar en otro proceso, ¿verdad? Que no viene al caso, pero ¿por qué no se supo antes? Ok. Ok. Es una buena pregunta. El FBI empezó su investigación en agosto de este año. Ok. Entonces, estamos hablando de una investigación que fue hecha muy dirigidamente y muy rápidamente. Claro que nosotros hemos también hablado que el Departamento de Justicia también tiene algunas reglas sobre haciendo cosas inmediatamente antes de una elección. Ok. Y nosotros siempre hemos estado pensando en esas reglas en el asunto de cuándo nosotros decidimos acusar un caso. Pero quiero enfatizar también en este caso, ese caso empezó en agosto. Eso, en términos de una investigación de ese tipo de investigación, eso fue muy rápido. Nosotros hemos realizado una moción en la corte hoy en cuestión de la fianza que da más detalles de los eventos en el caso. Y aunque vas a ver que eran algunos videos que fueron hechos creo que en mayo o en junio que reflejan la quema, eso no era bajo el control del FBI. Ok. Pero también vas a ver en ese documento que hubo eventos hasta septiembre cuando eran videos donde el acusado y la persona estaba hablando de la quema y entregando dinero y corroborando la investigación. Entonces estamos hablando que en septiembre todavía estamos investigando el caso. Y para procesar un caso requiere algunos permisos y un procedimiento formal dentro de la oficina. Pero también quiero decir que como dije antes, el acusado tiene una presunción de inocencia. Ok. Y él fue acusado ayer, después de las elecciones. Creo que eso contesta su correcto. ¿Cómo? Hablar más cerca del micrófono también. Ok. ¿Cómo no? Fiscal Muldron, usted habla de agosto o septiembre y se retrotrae a mayo con relación a videos. ¿Hay videos, hay grabaciones orales no telefónicas? Sí. Sí. Ok. La legislatura de Puerto Rico ha tenido un requerimiento de información de parte de Ciudadanos, en este caso también una candidata para estas elecciones, con relación a los salarios y los empleados en ambas cámaras. Y ahora un ente adicional que es la superintendencia del Capitolio. Nosotros tenemos información de que ese gran jurado está activo. ¿Está quizás en la misma línea de esta investigación que empieza, obviamente, cuando ustedes ya tienen una información? ¿Esas otras investigaciones con relación a esos otros fantasmas o kickbacks, sobornos, ¿está dentro de todo el espectro que ustedes están ahora mismo investigando? No voy a comentar sobre lo que estamos investigando, pero sí estamos investigando. Ok. Mencionó las sentencias máximas, pero ¿a cuánto se escondría el representante de salir culpable de los nueve cargos en total? No, escuché bien la pregunta. ¿De salir culpable de los nueve cargos, a cuántos, cuál sería esa sentencia global? Bueno, eso depende porque hay pautas de sentencias que la corte va a ver y muchas veces, aunque, por ejemplo, del caso de robo y soborno, hay un máximo de diez años. Ok. Pero bajo las pautas, generalmente, la pena que está enfrentando la persona es menos. Bueno, señor. Bueno, señor. Bueno, señor. Bueno, señor. Bueno. Bueno. Muy bien, gracias. El representante Alonso, como presidente de la Comisión de Turismo, manejó una discusión relativa a proyectos de ley que tienen que ver con apuestas electrónicas. Ok. Con apuestas electrónicas, electronic betting, videoloterías, etc. Eso fue un asunto muy ángido. Yo quisiera saber si de alguna manera ustedes van a ampliar la investigación a los asuntos legislativos que estaban bajo la consideración del representante Alonso y no solamente al asunto de los salarios. Bueno, you know. ¿Cómo te digo? ¿Cómo te digo? Nosotros no vamos a comentar si hay otras investigaciones, pero obviamente si algo está ahí donde refleja que hubo un posible delito que nosotros vamos a investigar. Sí, buenos días por aquí. Bueno, mis amigos, eso fue prácticamente lo que dijo el FBI a este representante, Néstor Alonso. Le impusieron una fianza de 10 mil dólares, la cual con mil dólares pagó y está libre por ahí. Y también ya vieron que el FBI dijo que tienen más casos y en este caso específicamente tienen videos de la representante Néstor Alonso. Así que esto ha sido todo por este video. Déjenme sus comentarios a la parte de abajo porque usted es el juez y los jueces y los jurados de esta este canal. Así que nos vemos en el próximo video familia. Bye. No. No. No.